Le dieron a Víctor López de ida y vuelta con Guzmán, sale hasta la empanada del área del arco de regata, le pega Guzmán, está jugando con patas de rana Guzmán, le erró a la cancha un par de veces, ahora se lo puso en el pie al Tony Medina, el Tony Medina viene y lo pone para el chino, Luna se cae, está el partido, ¡el pinato! De Rosario a central Hernán Encina, entró para rematar todo, se habían quedado reclamando un asfalto en el área, le dieron un penal, se la llevaron y Encina apareció por la derecha, se ve un ángulo cejado, la puso abajo del ratonero del vertical derecho del arco de regata, El Zampi con Hernán Encina los 28 minutos del primer tiempo, pone central 2, Newells 1, arroba el clásico a fuerza de goles, pasó a ganar central en el gigante. En el momento donde Newells más controlaba la situación, viene la jugada del segundo gol de central, segunda chance, dos goles, mucho tiene que ver Guzmán, que se la regaló a Medina, Medina hizo bien, cambió el ritmo y la puso en el área, y después apareció Encina solo, en sector de Eiste, central, haciendo poco se lleva mucho Guzmán en una de sus peores tardes en cuanto a la concentración para el pase de salida. El primero de Encina en el torneo inicial, segundo que le marca en el clásico a Newells.